Buscándote, buscándote, yo sé que te encontraré Oscuro, muy frío, tenía que volver aquí Todos los sueños que dejé atrás Se encontró caminando sin poderte ver Llamándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Sombras, despacio, siguiendo la oscuridad No veo, no pienso, voy a seguir buscando Mis memorias siguen pensando en ti En mi mente, ¿qué sé en qué debo hacer? Llamándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Tú me oyes o mi tiempo se perdió Estás cerca, solamente en mi ser Eres tú, eres tú Llamándote solo oigo ecos en la lluvia Llamándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Llamándote solo oigo ecos en la lluvia 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 ¡Suscríbete al canal!